¡Aplausos! ¡Aplausos! Francisco Antonio de Cabello Mesa, Jaime Bausate y Mesa, pioneros gentiles. Nadie imaginaba que en ese Perú de ayer, cada uno de estos perfiles representaba una forma de hacer periodismo. Noticias, deporte, farándula, política, toda una cátedra, ejemplo para la nueva era. Honor y gloria al ejército de periodistas que partieron al más allá del área. A ese rincón de las ánimas, a donde pocos llegamos como nuestros hermanos de Uchuracay. Descanse en paz este ejército de ética, moral y luces que aún grita, la tocó, la tocó. ¡Aplausos! Porque ustedes sí tocaron el cielo y hoy celebran su día con San Pedro y compañía. Y junto a ustedes sí tocaron el cielo y hoy celebran su día con San Pedro y compañía. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.